Desde Don Mariano, un sonido francés Era una fiesta muy linda, donde nos fuiste a bailar Sin querer nos encontramos, y te quise saludar De pronto tú me miraste, fingiendo haberme olvidado Con tu sonrisa forzada, supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él, tus ojos miraban, fingía no ver No pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor Para besarme me alzabas, en la punta de los pies Yo tenía quince años, más te dije dieciséis Para volver a tu casa, buscaba mi compañía Volvíamos de la escuela, sin tener miedo a la vida Y toda la noche bailaste con él, tus ojos miraban, fingía no ver No pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor Era una fiesta muy linda, donde nos fuiste a bailar Sin querer nos encontramos, y te quise saludar De pronto tú me miraste, fingiendo haberme olvidado Y con tu sonrisa forzada, supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él, tus ojos miraban, fingía no ver No pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor